Jejejeer Yo bezo sea Cozinhando filete Con papacito Demare Eh eh Esos sapos nunca van a estar en mi equipo Ellos quieren fama, yo quiero ser rico Ellos quieren ser pobres, yo quiero ser rico Del barrio a Hollywood como al perico Como en el bronco, la lebrón, me compro un cadenón Y ahora en los días me han nublado, mi barrio sale el sol Mira cabrón, yo soy el mejor, no hay competición Ellos están vendiendo el arma a precios de ocasión Fly shit, Ily, con la Kevin, con la Kobe, Shinobi Salté por la ventana, entraron los mobis Corrin, el Corrin, vendo discos como Lory Haciendo caja como Johnny Esto es la yeca, loco, tú aquí te mueres Si se me pone fresca, loco, ¿por qué quiere? Haciendo money de la nieve, bitch, I'm a raider Ni sabes nightmare, quiero un Ferrari Spide Bitch, I'm balling, call me Mike Lender Trajeteando kilos de nieve como Carlitos Lender Y el ejemplo que se puede Del barrio a millonario como Carlitos Tevez Cocinando filetes, aquí todos los días se meten Pasados de piquete, cerquillo y brazalete Comprando, comprando a Marsella, tele 5 estrellas Puta, paella, cabrones, mi vida es bella Curve shit, mercilessly, and put some coke in Let's fuck a hoe with that